Hola amigos, somos Rafa y Regina y sabemos que este año 2020 ha sido muy difícil por la pandemia y que a muchos no la ha ido tan bien, pero llega una nueva oportunidad, 2021, ¿no Regina? Sí, esperemos que esta vez en 2021 todo lo que se propusieron para este año lo puedan lograr en el 2021. Todas sus metas y propósitos de año nuevo, como les dicen, se cumplan. Manchas también ya tiene propósitos de año nuevo. Conseguir una conejita, hacer su madriguera en el patio. Así que queremos que nos cuenten sus propósitos para año nuevo y que la pasen súper bien y esperemos que este 2021 sea mucho mejor. ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós!